Bienvenidos humanas y humanos desde la estrella más lejana de la galaxia, centro del universo y próximo puerto marítimo. Les traemos este contenido que no aporta nada, es libre de gluten, se consume sentado y se pasa de lado. Con ustedes, Matehualos. Bienvenidos humanas a su canal Matehualos. Hoy andamos en la colonia Olivar de las Ánimas, aquí en Matehuala, San Luis Potosí. Venimos a la pulga, no andamos buscando nada en particular, pero si vemos algún short deportivo, algo Jordan, tal vez unos tenis, alguna joyita que encuentre por ahí. Esta pulga free market o mercadito se pone solamente los domingos. Pues están bonitos, pero... Sí, for one. ¿Viste el manio, mira? Que ya están medio sus sabones, pero... Sí, están más o menos. A ver, vamos a ver, don Bocho. Encontramos esta mochila de making. Más que traí sus detallillos. Pero si está entera, mamá, no mucho. ¿Eh? Si está entera o estará rota. 180, me dijo la señora. Esta es esta otra, pero no. Esta se mata un poquito más fregadona y esta más sencilla. Bueno, vamos a ver qué más encontramos. Están unos Lebron. Ay, pero no es de la talla. Creo que son cinco. Seis y medio. No, pues no hay nada. Hay 10 pesitos. Un chorro de herramientas. Mi abuelo viene siempre a ver herramientas. ¿Qué si quiere ver la herramienta, don Bocho? No, no, no traigo. No traigo. Pero mira, esto tiene herraduras, don Bocho. ¿Algo no? Sí, ¿para qué quiero herraduras? No, no traigo. Si ya no trae el caballo, dijo usted. Sí, sí. Bueno, vamos a ver aquí, hay muchas antigüedades. Ahí hay. La dama de las camellias. Los dentes. Peines. Para malteadas. Esto está chido. ¿Cuántas son? ¿Y qué? ¿Cuántas? Las tortugas están chidas. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Está chida. Estamos en Bocho, pero estamos chiquitas. ¿No? ¿Cuántas son? Nunca me imaginé ver. De MTV. Es una grande. Sí, una grande. ¿Cuántas tienen estas, señora? 90. 90. Está chida. El tenis, deja ver qué hay de tenis acá. ¿Tenis grande, señora? ¿No tiene? Más grandes. No, nada más. Estos. No, no, ya ni se ve. No, no. 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 Los libros, herramienta. Bueno, es de todo por lo que andan buscando. Es armadores, tornillos, martillos. ¿Martillos de un Bocho no andaba buscando? No, yo no. Ah, bueno. ¿Mochilas grandes no tendrás, señora? No. Todas son chiquitas, nada como para niños. ¿Cuál será, señora? La más grande es como la negra con rojo y blanda que está ahí. ¿Cuál será, señora? ¿Esta? Sí. Ah, es medianita. Sí. No, más grande no. Bueno, gracias como quiera. Sí, ángel. Tiene un yo-yo de la Coca-Cola. Sí. ¿Cuánto lo tiene, señora? 45. Ah, esto es peso. Para la bici. Hola. Gracias. ¿Cuántos grandes, mira? Personas puras chiquitas, un Bocho. Personas grandes. Es que para encontrar dos, estás muy canino. A ver, cabrón. ¿Este cuál calza, un Bocho? 6 y medio. 6 y medio. ¿Gringo? O gringo... Es 8. Es 8. Un observamiento y truena. En una pre-controlada, en la finita. No, ahorita checarla muy bien, no, Bocho. Si no... ¿Eh? Ahorita checarla muy bien. Ya. ¿Unas tazas, un Bocho, no quiere? No, para el café. ¿Para el café, un Bocho? ¿Para el café? No, tengo que tener. No, no, estamos muy chiquitos. Siempre si veo y me paro o algo, por lo menos. Porque quiero una fondita, para que vengan a comer. Están estas, pero están muy grandotas. Estas quedan 14. ¿Estos cuántos los tienes, señora? Esos son 500. 500. Más están, una buena gargada. Ay, no, es lo que no me gusta. Me gusta. Sí, no, porque luego... Sí, porque luego quedan manchados después también. Sí, sí. Pero me quedan, pues mejor no. Mejor allá, no, hay gente que todos los que venden, están pasando aquí de la cuna, todos los lavan. Sí, y hay otros que los dejan así, ya, pues ya. Yo no me asusté. Mamadita, no me digan. Estos son muy enteros. ¿Para que me los lleve? Sí, ya no me los lleve. ¿Están enteritos o no? Sí, 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 se ve que no están rotos ni cocidos. Ay, pues si menos me lo llevan. La herramienta no me echó machetes o algo, ¿no? Eso no sé qué es. ¿Qué? ¿Ese qué es? Un gato. Ah, es un gato. ¿Una gorra no mucho para el sol? No. ¿Dos por siempre? ¿Compramos unas? ¿Para qué compramos? Para que no nos den el sabor, no mucho. No nos quitamos el sol. Ya llegamos aquí a la placita. Esta es la placita del Triángulo, que le llaman. ¿Qué? A ver, mira. Acomo tú. Ay, ay. Bueno, nomás tienen uno, son muchos. Sí, acá vamos. ¿Qué seguimos? Sí, acá vamos. ¿Volamos para acá? No está donde sea, pero... Pues donde caminamos. Yo creo que hay más para acá. Ah, pues para donde quiera. Sí, sí, sí. ¿Quieres una nieve? ¿Ahorita le compro una nieve? No. No sé qué tan grande esté, don Bocho. Yo creo que ya nomás es como una cuadra. Bueno, ya se los devolvemos. Porque está bueno el soldo, mucho. Está calando. Poquito, poquito. No, no. Va a ser como esa vez que fuimos a ceder algo. Quedamos morenos, don Bocho. De la pelona. Y luego todo falta la regresada, don Bocho. Mira, ahorita vemos. Mira, está la lotería por si quieres jugar, don Bocho. ¿Cuál es la lotería? No. ¿Cáles de este lado? No, no puede. Creo que jugamos por despensa. Mira, ahí están los premios de aquel lado. Ay, hasta que quiero, don Bocho. No, yo digo por si quieres. O sea, no, no, no. Ahí se pasan las señoras buen rato. ¿Usted nunca ha jugado a la lotería, don Bocho? ¿Puro bingo allá en Estados Unidos? No, ni en Estados Unidos. Nomás, cuando había, cuando esa lotería grande, cuando estaba. Ya. Perdona. Ya sabes que vas a tirar el dinero. Qué carajo. Creo que ya se va a acabar, don Bocho. Ya no hay muchas cosas por acá. A ver, vamos a ver para allá. Si no, no regresamos. Pues sí, si no, no regresamos. Es que casi siempre hay en el mercado hay más ropa de mujer que de hombre, don Bocho. Yo también ando buscando un short o algo y no, no he encontrado. Bueno, no, no, digo así en toda la puta. A ver, sale uno de Coca Guate. Pues sí, eso sí. No, tiene una tranchita. No, eso está más o menos. Ella siempre anda buscando así cosas de, cocinando un poco y cosas así. Pero pues no se quiso bajar. No, pues. ¿Ya están allí? Apenas van para allá. Es que creo que le van a dar la vuelta. Ay, estoy pensando si compro la mochila, don Bocho. ¿Y luego? Pues estaba buena. Sí trae ahí un hilillo, dos hilillos, pero apenas que le negocié a la señora. ¿Has cansado dando mucho? No, no. ¿Y si ya no camino como caminaba? No, pues claro que no. Ya uno, y aparte con el solazo, pues menos. Yo caminaba todos los días, tres millas. ¿Tres millas? Sí. Y tres de venida. O sea, seis diarias. Todos los días. Perrucho quiere mucho. No, no es un perrucho conocido. Mira, ¿una hosky? No. No, ya pasamos, no mucho acuerdos. La ropa, diez pesos, es mucho. Muy chiquitos. Después de la caminada, el sol y el calor, pues ya nos decidimos a tomarnos una agüita de melón. Aquí en este negocio nada más tenían de melón, de pepino y de horchata. Así que nos la compramos, 40 pesitos por el vaso del litro. 20 pesos el vaso pequeño, pero estuvo refrescante y deliciosa. No, ya habíamos pasado por aquí, Don Boucho. Ahí en esa esquina y a la derecha ya llegamos. ¿De dónde están hablando? Hasta nos tocó ver un choque aquí en la pulga. Se frenó el otro, se estampó atrás. No me queda nada más que decirte que nos vemos, mate walrus. Recuerda que esta es mi opinión, solo falta la tuya.